Me tengo que poner en pie, lo tenemos que hacer todos y admirar cuando vemos toques con esa calidad. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Estoy muy contento. Y ahora les voy a mostrar el ranking de mi rival. Que como pueden ver es muy bueno. Yo estoy muy contento de haber ganado este último partido.